Muy contentos de haber alcanzado la recertificación en carbono neutro. Sobre todo es un gran, muchas gracias al equipo que está detrás de todos los intensos trabajos en obtenerlo. Obtener una certificación de carbono neutro requiere un gran orden, una gran disciplina, en un montón de datos que manejamos en finca y en planta y definitivamente obtenerlo por segundo año consecutivo no es otro caso sino confirmar el compromiso que tenemos como Bayer en producir más con menos, en tener una contribución permanente en una agricultura regenerativa que nos permita a partir de la salud del suelo hasta la entrega de semilla en tiempo alcanzar con diferentes metas y ambiciones que tenemos como grupo. ¡Gracias!